Muy bien chicos, estos videos fueron tiros por mi compañero Matías Fika Les mandamos muchos saludos de parte del canal Y como digo, DJ pone la intro Buenas comunidades de YouTube Estamos aquí con Jan Valdivieso Top 16 del nacional de UB Quedó lugar 10, ¿verdad? Sí, lugar 10 ¿Haciendo cuánto? ¿Ronda suiza? 7-2 7-2 Que va afuera, lamentablemente, dos puestos Aquí vamos con el deck Profiker Necross Para Matías Cross Adelante Bueno, ya más sobre Empecé con 2 Maxi Porque iba a haber harto Necross Y B.A. Que era lo que más importante Y sobre todo si había como Ritual Beast Que era como un deck que Igual me daba como miedo por las trampas Entonces se partían como combos robados mucho Robados mínimo 3 o 4 Y siempre iban a intentar hacer el combo Son muy buenos De hecho contra todo Lo único malo Es contra Clippor Pero quedan muertos Rara vez que te salgan Ya ¿Por eso no jugaste Bailer? ¿Solo porque estamos acá? Sí ¿Solo porque estamos acá? Porque aquí se juega mucho Clippor La mayoría tenía el Clippor entero Entonces Solo esperaba la Losa Tune Entonces Solo por eso no jugué Bailer Ya Juego la D&Log Opcionalmente a mí Tampoco me gusta la D&Log La encuentro innecesaria Porque queda muerto con harto un match Por eso la juego Solo por Mirror Match Mata Burn y otras cosas Pero en otros queda muerta Y de hecho si la robáis perdís Lo general Sí Juego el Triple Churit Esto me gusta bastante Porque deja En el Mirror Match Deja bastante muerta al oponente Porque Que dice Ya tiene 2 Lo ocupó Ahora no va a hacer nada Pero sacáis el tercero Y como que Ganaste InstaWing La mayoría juega 2 Sí Y aparte un buscador Y un mono que es rápido de buscar Y es innecesario en el mazo Es un mono gratis Es un mono gratis Bueno Los Triple Senju Que son los buscadores Esto lo grababa ya Triple Senju Y Triple Manju Que es lo Estable del mazo Juego una de esa armor Una de esa armor Pero es muy buena Me gusta bastante Mucho más que el Kill Porque permite sacarse la setea Y deja Por ejemplo Por Klee por Leji también Matai Torre Y en lo general Aquí todos juegan con Torre Y es bueno porque Matas todos los seteas Y jamás te Es un mono que pueda 3.000 torres O sea Es difícil de sacárselo O sea Todos Lo sacaron ya Ya no están jugando Gungir Ni Decisive Y tú decidiste Por Torre Sí por Torre Ok El Triple Unicornio Es bueno Nada que decirte Bueno Los dos Necro Ofriona Ya que no está a 3 Sí Dos Cláusulas Dos Trichulas Que me gustan bastante De hecho yo los jugaría a 3 Pero queda muerto Igual con hartos mazos Ya Y a robarlo después Muy tarde Y dos Valkyrie Solo dos Porque de verdad Los contréis necesarios a 3 Perdí muchos recursos Para tirarlo Ya Y hacer el lock Lo haces una vez El combo de más 6 Ah ya Entonces es muy difícil Después tirarlo Las mágicas Las mágicas Un Rey X La Preparation Los saca lock ¿Por qué 2, no 1 O un Book of Moon? Porque de verdad Son necesarios contra Arte un mazo Contra VA sobre todo Que le dejáis Que no haga exit En ese turno Ah ok Y es muy necesario Para eso Bueno Triple Rota Para buscar Churi Y buscar Necrosoft Cláusula Y es muy útil Sobre todo porque Después en el sidex Voy a explicar por qué también Ya Triple Tifón Juegue Triple Tifón Porque iban a ir Arto Clay Y Mistake Sobre todo que iban a jugar Arto de sidex Que era como Mind deck Side deck Claro Ahora están jugando Arto Mistake Y Mind deck también Sí Y también porque Si me tiraron una Vanity Igual quedó muerto el mazo Ya Entonces es muy necesario El Triple Tifón Bueno Dos espejos de cada uno Que es lo opcional ¿Ninguno te gusta a tres? Ninguno Les testé esos dos a tres Y son Son muy malos Ya Justo y necesario seis Sí Justo y necesario seis Vamos con el Extra deck Con el extra deck Una Bitwiller Ya Solo uno porque de verdad Me gusta más esto Que es Eso contra VA Ah claro Esto es lo nuevo Lo que se está pasando ahora Casi están todos los mazos Que hacen cuatro Y solo se juega con Diabas Nada más Sí con Diabas Y esto deja más para un B Que eso Ya Porque esto se lo pueden sacar Con cualquier cosa Por un Farfay Tienes que aplicar el efecto Cambio esto Tú negáis todo O sea No pueden hacerte especial Ningún target Para tirar Para tachar Ningún Taller Ninguno Así no Así no Bueno Los dos Los tres Synchro Strapless Ya Eso lo juego porque me gusta Solo por eso Claro El cuádo salvo la carta Que le guste más al usar Sí Un Rhapsody Sirve bastante cuando En el Mirror Match Le queda un poco espejo Al oponente Ok Y también para Por ejemplo Cuando tiráis el lock Y dejáis estos inmateriales Se lo equipáis Y lo triudáis con Valkyrie Que es lo más estable Y en la Barbar Chain Para tirar el lock Que me gusta darte Y dejar las cartas en el tope Los Synchro Los Magnes Sí Los Magnes Bueno Un 101 Un Castle Un Exiton Que son Para sacarse casi todo La mayoría de las cosas Ya Juego un Emerald Solo uno Porque igual es innecesario De hecho Ayer me arrepentí En tirar la última ronda Ya Porque era un Dweiler No era esto Muchos Profiles usan dos Tú dices que No es tan necesario De hecho El que es necesario Más que nada Son dos Derewolf Ah ya Es lo más necesario Para este De verdad Porque te sacáis Si no te salen los tifones Te sacáis todo lo que te La Pucha La Mistake La mayoría de las trampas Continuas te sacáis con esto Y también el Scout Cuando lo tenís O con el Tachador La CTA O la Construct En el High Target Para que ocupen El Tachador Fusion Entonces me gusta bastante Muy bueno Ya El Cowboy El que gana duelo El que gana duelo Nada más Por eso lo juego Ya ¿Sidek? De Sidek Bueno Me atreví a jugar Dos Derewolf De Sidek Solo dos Porque a tres La encuentro muy mala Y a robar dos en mano Es como No tener buscadores Ya Entonces dos mucho Excesivamente O sea tres Solo dos Las dos le lanzé Para el Mirror Match No sirve contra Ritual Beast La testé Y de hecho Tuve que hacer un match Porque me salieron las dos Y fue muy necesario Ya No le hizo nada Lo frené un turno El cual después igual me ganó ¿Prefiería Iron Wall Contra Ritual Beast? No, contra Ritual Beast Es mejor Max Sí Ah, ok Porque si te hace el combo Robas la Denko Seca Y le ganaste a Ritual Beast Porque no queda con hacer nada Y después se comen un trichura libre O un DCC Barmore Y lo condicionaste el juego Que amor Sí Dos bailes Me gustó bastante Pero tampoco para el Mirror Match Lo jugué contra Taylor Que es muy bueno Porque así No espero el Triverno O millones de cartas Por ejemplo el Rhapsody Y también que me jode los espejos Entonces Son muy buenos Contra Deck También random los jugué Ah, ya Que eran Con otro efecto Claro Jugaban mucho el efecto Que entradas usando efecto Sí Jugué un Toro Blader Pero de Side Deck Porque de Mind Deck No me gustaba Porque contra otro match Estaba muerto Ya Entonces Lo jugué de Side Deck Solo para sacarme el lock Solo contra Necros Sí, solo con la Necros Bueno, jugué eso Contra Bea Porque si jugaban Spell Cancer Es muy bueno Esa es la carta nueva Sí Esa es la carta nueva Contra Spell Cancer Y Chadol de Agua Y Chadol de Agua Y también contra Si te hacían el Chadol Se partía de Enkoseca Y antes Spell France Quedaba muerto Y esto me lo podía sacar Esto me permitía jugar Tiene jugabilidad ¿Uno o no dos? No, uno solo Porque es buscable aparte Entonces no recurres a Ah, claro Lo puedes buscar Por ser Necros Don't Nighting Ya Son muy buenos Eso no sabe esto mucho No, yo los testé Yo los testé antes Contra Bea Y me gustaron mucho Porque Deja Muerte la Madre Y me saco la Vanity O otras cosas Que no pueden encadenar Ok Son muy buenas Me gustan harto Dos Twisters Contra Clipboard Y también contra Necros Y todas esas cosas Que sea contra Contra Chadol que dejaba Las Mists Y boca arriba Y boca arriba O contra Si jugaba Tela Contra Las Call of the Haunted Y todas esas cosas Me servieron harto Nunca se me quedaron muertos Ya Y bueno Triple Minkrash Para el Mirror Match Solo Mirror Match Y Deck Random Pero En lo general son muy buenas Sobre todo si salen dos Ya condicionaste todo el juego O sea Es Insta Win Ya Una duda Con tu side deck No había ni The Kree Ni Firewind ¿Por qué? Es que The Kree No te sirve Contra solo Contra deck Que jueguen mucho The Kree te sirve solo Contra deck Que jueguen muchas cosas Muchas trampas Mucho back row Pero The Kree es muy lenta Ya Entonces si te tiran Por ejemplo Veaza Lo podréis usar Side de Giao Pero si te tiran Una Wind Blast Te dejan muerta La The Kree Te dejan en el top Y tiene un turno muerto Ya Y el Firewind Y el Firewind También porque Los ¿Cómo se llama? Los Clipboard En realidad Pucha Pueden Pueden Te la pueden adivinar Y te tributan primero Y te la trifonean Claro Con steel Si con steel Y o sea La mayormente Igual una trampa Es muy lenta Para jugar en el necros Solo contra necros Puede jugar trampas lentas Como maincrash Y eso No hay ninguna otra No cambiaría nada De esa idea ¿De minding tampoco? No Es que lo que hace Es que también La Firewind No te permite La estabilidad Si te activan una vanity En cadena Al tiro si la tenías en la mano En cambio Por eso Puede twister Ah ya Son más rápido Si son más rápidas Tampoco cuesta el typhoon la trampa El typhoon No el typhoon tampoco Porque es una carta que la encuentro de verdad sobrevalorada Y no hace la diferencia en ningún match Ok Entonces estamos con eso El deck profile de necros Lugar 10 Top 6 Para la otra Ahora el 8 Porque fue mala suerte Porque fue mala suerte Si en la final Me golpearon Algún saludo A un team Si a mi team Monarch Que gracias a ellos Fue testiaron bien el mazo Y me dieron ideas Y eso Nada más Nada más Ningún otro saludo Nada? Si no Ningún otro saludo Solo team Monarch Entonces nos vemos Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!